Aquel mandat del miércoles santo fue dedicada a la marcha Pasa a los Campanilleros, que tanto escuchamos en esta Semana Santa. ¿Qué pasa? A ver si la cama te ve. A siete palabras. Las penas. Vale. Él ya ha contestado. Yo no, ni idea. ¿No? No, no. Es que todos no sois de aquí. No somos de aquí. No somos extremeños. ¿Y no conocéis nada de la Semana Santa de aquí? Sí, hombre, vivimos aquí y la vemos, pero vamos, conocer nada. Muy bien, parece que yo no lo sé. Yo no lo sé, no lo sé. ¿Seguro? Seguro que no lo sé. ¿Pasa a los Campanilleros? Sí. Ah, el miércoles santo, como no sé a los Panaderos. ¿A mí? Sí. Ha traído la comida y yo... No lo sé. La hermandad que buscábamos era la hermandad de las siete palabras y más concretamente al misterio de las siete palabras. Ese paso y esta hermandad es la que tiene en su haber la marcha. Pasan los campanilleros. Un día que te da.